¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy vamos a probar un clásico de clásicos, la madre de todas las cervezas Pilsner, Pilsner Urquil. Vamos con la intro y a darle con todo. Pilsner Urquil es una cervecería fundada en 1839 por ciudadanos de la ciudad de Pilsner en República Checa. Y fue tiempo después cuando llegó con ellos el cervecero alemán Josef Groll, quien comenzó a desarrollar esta receta de una cerveza tipo lager clara. Y la idea era que fuera cristalina, una cerveza bastante más delicada de lo que se estaba tomando en Alemania. Y ya se habían hecho muy populares, sin embargo estaban al mismo tiempo compitiendo con las famosas ale inglesas. Entonces él comenzó a desarrollar su cerveza con toda la escuela cervecera alemana. Sin embargo aprovechó los recursos de agua suave que tenía en los ríos cercanos en esta ciudad cercana a Bohemia. Y utilizando estos lúpulos muy característicos de estas regiones que son por ejemplo el lúpulo Sass. Lúpulos muy nobles, herbales que le dan un toque a las cervezas definitivamente, como siempre lo digo, muy elegante. Y mira fue así como él inició esta fantástica receta y comenzó con la primer cerveza dorada, clara, cristalina en la historia. Lo cual fue una revolución, todo el mundo comenzó a tratar de imitar sus recetas. Sin embargo ellos quisieron recalcar incluso en el nombre de la cerveza Pilsner Urkel. Pilsner hace referencia a la ciudad de Pilsen e incluso es una denominación de origen. Por lo que muchas cervezas no dicen ser Pilsen sino son estilo Pilsen o Pilsenner. O en fin, van por ahí en ese tenor. Y bien, quisieron confiar su estilo. Han habido muchísimas cervezas que han nacido a partir de esta gran receta que es una receta fabulosa sin duda. Cervezas que se expandieron por todo el mundo. Y vaya, es una cerveza sumamente reconocida y muy famosa en todo el globo. Y la tenemos aquí en México gracias a nuestros amigos de Ebro Cervezas. Así que les recomiendo que vayan a darse una vuelta por su página y vamos a probarla. Bien, Pilsner Urkel es una Pilsner de 4.4 grados de alcohol por volumen. Relax. Y 40ibus, cosa que sí se me hace notable en una cerveza Lager, tan fácil de beber. Tiene una cantidad de amargor interesante. Y viene, llama la atención el nombre de Pilsner Urkel haciendo referencia obviamente a la ciudad de Pilsen. Y Urkel que quiere decir de la fuente primigenia. Es decir, la primera como tal, la raíz de todo esto, ¿no? Por su estilo, se toma fría. Es una cerveza que se disfruta para el calor. Que es una ayuda en este verano, en esta primavera que se siente como verano aquí en mi ciudad. Y bien, se toma entre 4 a 7 grados Celsius. Y la cristalería adecuada es obviamente un vaso Pilsner. Sin embargo, obviamente tenemos la cristalería adecuada. Que es una jarra hermosísima de Pilsner Urkel. La cual nos enviaron nuestros amigos de Euro Cerveza. Si ustedes quieren conseguirla, vayan con ellos, ya saben. Y si también quieren hacerse de una bella colección, de unos vasos muy bonitos. Les recomiendo que busquen a nuestros amigos de Beard Glass World TJ. Su dinámica de los domingos, ya se la saben. Su catálogo, con ellos pueden conseguir todo a precios increíbles. Y bien, vamos a proceder a disfrutar de esta cerveza. Ok amigos, vamos a proceder a darle con todo. Y tiene una ficha personalizada que también es muy bonita. Definitivamente todo en Pilsner Urkel es bello. Es, como decirlo, elegante. Hay tradición. Creo que vale la pena, ¿no? Vamos a ver qué tal. Wow, tiene un color maravilloso, ¿no? Estamos esperando. Wow, una cerveza dorada. Y definitivamente lo es. Vaya, vaya. Increíble. Vamos a observar esta cerveza contra la luz. No me pueden negar que esto se ve increíble, ¿no? He visto cervezas doradas, pero esta tiene un fulgor impresionante. Es un dorado intenso. Esos destellos amarillos de pronto, wow. Te dejan hasta viendo luces sillas, ¿no? La carbonatación es poca. Están unas burbujas ascendiendo. Incluso puedo ver un poco de sedimento interesante. Y forman una burbuja pulcra, blanca, totalmente. Pequeña, algunas revientan. No formujiste tan impresionante, honestamente. Surgiste pequeño, de menos de un dedo. Sin embargo, parece tener una buena retención en la espuma. Y una adherencia a la pared del vaso media, de media buena. Me gusta. Sinceramente tiene una apariencia bellísima. ¿Cómo decirlo? Muy antojable de una cerveza. De esas que te podrías beber una jarra, ¿no? Bueno, no tomen con exceso. Ya saben, no hay que ser exagerado. Pero bien, vamos a proceder a sentir sus aromas. Wow. Por un momento pensé que iba a sentirse esos aromas azorrellados. De ese largo tiempo embotellada. Pero no. Definitivamente en esta no hay esos aromas, esos olores indeseables. Es muy... Tiene estos aromas a malta integral. Recordemos que una cerveza está hecha a partir de cereales. Por eso siempre digo que huele de cerealosa a pan. El ingrediente principal en una cerveza son las maltas. Para ser más exactos, se aprovecha el azúcar que hay dentro de los granos de la malta. Que estos se utilizan como reserva de energía. Es un proceso natural de la mayoría de las plantas. Entonces, por eso siempre tienen estos aromas, ¿no? Y... Por supuesto, también puede sentirse un poco de este famoso lúpulo Sass. Y estos lúpulos nobles que se utilizan. Aromas muy agradables. Sumamente equilibrados. Si bien es un aroma fácil de percibir. Tampoco es demasiado aromática. Ni... Ni guau. Simplemente es algo de... ¿Cómo decirlo? Tú sabes que va a estar sabrosa. Porque huele definitivamente... Ufff... Un alimento muy, muy, muy interesante. Y... Temadas. Unas maltas muy ricas. Ciertamente unos toques mielosos. Eh... Decíamos, ¿no? Que se aprovechan los azúcares. Y esto se siente. Son unos azúcares muy, muy, muy sabrosos. Muy a miel. Una galleta con algo de miel. Y una ligera sensación. Obviamente herbal. Un poco floral de estos lúpulos. A esto se le agrega... Vaya, se le agregan flores. Por así decirlo a la cerveza, ¿no? Y bien, interesante. Es un aroma muy rico. No muy poderoso. Pero sí muy... Muy sabroso, honestamente. Vamos a probarlo, amigos. Salud. Equilibrio es una palabra... Que define muy bien a esta cerveza. Y eso es... Esta cerveza es... La perfecta introducción... Introducción... Para una persona que... Está acostumbrada a tomar... Modelo, Corona... Eh... No sé que es Lager, Guacara, no tomen eso. Este... No sé, Tecate. Están muy acostumbrados a eso. Y les gustan esas ondas... Eh... Maltosillas. Esos saborcitos. Esa cebada, como decimos, ¿no? Pero es la perfecta introducción... Para meterlo dentro del mundo de la cerveza... Artesanal importada. Porque, guau, es como eso. Pero súper bien hecho. Es... Es... Es intenso. Eh... Los sabores son... Muy cerealosos. Definitivamente, eh... Predomina el sabor de la malta integral. Tampoco abusiva. Tampoco, eh... Exagerada en la boca. Es una malta muy rica. Y esto se lleva muy bien con un cuerpo bien balanceado. Entre ligero a medio. Obviamente más ligero que medio. Es una bebida refrescante. No busca ser pesada en la boca. Posteriormente, se puede sentir este delicioso saborcillo dulce, mieloso. O sea, tampoco es que se sabe a miel, ¿no? Sin embargo, es un contraste entre lo cerealoso. Pero te das cuenta que es un pan un poco dulce, ¿no? Y de pronto, los aceites muy ligeros también. O sea, son sensaciones tenues, no son invasivas, ni nada por el estilo. De este lúpulo. Estos aceites, estas resinas naturales que tendría estas flores que se le añaden el lúpulo. Y, wow, se siente este pequeño amargor que contrasta de forma deliciosa con lo poco dulce que tiene la cerveza. Un poco mieloso, integral y amarguito, ¿no? Esto va a ser una sincronía muy bonita, muy interesante, muy bien consumida y muy fácil de beber. Esto es también matizado con esta carbonatación en la lengua y este líquido que es fácil de tomar, muy suave, muy, ¿cómo decirlo? Muy sutil, muy sedoso en la boca. Y tú dices, wow, excelente, me estoy tomando una gran cerveza. No va a molestar a nadie, no va a hacer que nadie ponga caras. Sin embargo, estoy casi seguro que a cualquier persona que le guste la cerveza, como mínimo, o si quieres una teca de like, creo que le puede definitivamente encantar esta cerveza. Así que, pues es todo, es una gran cerveza, amigos. Salud. Ah, está buenísima, ya casi me la acabo. Muy, muy rica. Bien, respecto a si yo recomendaría esta cerveza, tiene un precio de aproximadamente 40 y 50 pesos con nuestros amigos de Euro Cerveza, por lo que yo definitivamente sí la recomendaría. Si bien el precio es un poco más alto que una cerveza macro, creo que definitivamente vale la pena la experiencia. Si te puedes comprar un Six de esta, de este Chéveres para pistear, como decimos aquí, no, para estar cotorreando. Y creo que definitivamente vale la pena, quizás no todos los fines de semana, pero de vez en cuando, si quieres disfrutar de una cerveza premium, algo que va más allá, un dorado intenso, unos sabores bien logrados. Definitivamente yo sí se las recomendaría, un súper precio. Y bien, sin duda, como mariraje, bien, creo que quedaría excelente con un choripán, con su chimichurri, y tal vez desentone un poco, pero con un puré de papa. Con un poco de puré de papa, bien sazonado, con bastante mantequilla y pimienta. Parece algo un poco checo, ¿no? Algo eslavo. Y creo que quedaría bien, buen matiz entre los sabores, grasoso, de mantequilla con la papa, y creo que iría bastante bien con eso. Y respecto a la calificación, es un producto muy bueno, porque es barato, es económico, y da una buena calidad. Tampoco vamos a esperar algo que, ustedes ya son más adentrados, más expertos en esto, y tampoco es algo que les va a cambiar la vida, ni les va a volar la cabeza. Sin embargo, creo que a nadie, por muy adentrados que estén en el craft beer, les va a parecer malo. Es más, si ya estás adentrado en el craft beer, obviamente es muy probable que ya la conozcas, y que disfrutes de comprarte una o una de vez en cuando, y tomártelas así, ¿no? Pues excelente, yo le voy a poner un 8.5 por su relación calidad-precio, que es muy buena, y una excelente experiencia, y más en su cristalería adecuada, amigo. Salud. Muchas gracias por haber visto este video, estoy muy contento, estamos casi cerca de llegar a los 500 suscriptores, que, pues, es poco en realidad, pero la verdad es que eso me pone contento. Va a haber un video muy especial para esos 500 suscriptores, así que les pido que, si les gusta el contenido, compartan, denle like, y recuerden buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas, a nuestros amigos de Beardless World TJ, y también unirse a mi nuevo grupo, Adicto Salúpulo, en Facebook. Y bien, eso es todo, nos vemos la próxima, amigos. Salud. Salud. Salud.